Buenas noches amigos, espero se encuentren genial, el día de hoy les mostraré como tener el épico zombie de muchos juegos clásicos de Roblox, para ser más directo como tener al zombie más épico y famoso de Roblox, pero totalmente gratuito. Como primer paso nos equiparemos el personaje de niño que es totalmente gratuito, en la parte complexión le activaremos el modo R6, después tendremos que deseleccionar cada parte del cuerpo, hasta que quede completamente cuadrado, después en caras le equiparemos esta cara que es totalmente gratuita y se las dejaré en la descripción del vídeo, ahora en el editor de tono de piel le pintaremos la cabeza y los brazos en color verde oscuro, el torso lo pintaremos de color café y las piernas las pintaremos de color azul oscuro, ahora solo subiremos la camisa que les dejaré en la descripción del vídeo, para subirla primero ingresaremos al enlace que les dejaré en la descripción del vídeo y le daremos a cargar, seleccionaremos la imagen y le daremos a guardar, ahora solo debemos equiparla a nuestro personaje, y así es como nos quedaría ya terminado nuestro avatar de zombie épico.